¡Suscríbete al canal! ¿Vale? En este archivo En este En el que tenía muerto el pie de mamá O sea, habían matado al pie de mamá Y estoy desbloqueando todo, ¿vale? Haciéndolo de 1 a 0 con todos los personajes Y con el contenido de Fiendfolio de por medio ¿Vale? Que puede ser una locura Sobre todo cuando me toque jugar contra The Lost O sea, con The Lost O Titan The Lost Hacer el contenido con Fiendfolio que hay enemigos durísimos Y salas súper raras, entonces va a ser una locura No sé hacer también una En este archivo o simplemente aquí Ver pues objetos Y ver a los personajes nuevos Y nada más Me gustaría volver a traer con acididad a Isaac al canal ¿Vale? Porque aparte que funciona bien y me gusta Creo que a vosotros también os gusta, ¿vale? Muchos de los que os habéis suscrito a este canal es por Isaac Y llevo mucho tiempo sin subirlo De forma asidua Y mostrar contenido Y mods nuevos Como hacíamos antes, tío Entonces, no sé si hacer una serie desbloqueando todo Con Fiendfolio Reheated O simplemente pues Jugar algunas que otras runes Ver cosas Por ejemplo, ahora me gustaría jugar con Fiend Ver a los personajes Golem otro día Y demás, ¿sabes? Entonces, no sé Dejadme en los comentarios Que os parece mejor Porque de todas formas Una serie viendo todo el contenido Ya lo estoy haciendo en el secundario Entonces Aquí tendría que hacer algo distinto ¿Vale? Ya aprovecho y os lo recuerdo Gente, en el canal secundario Que tendréis en la descripción Estoy haciendo una serie Desbloqueando todo En el archivo 1 ¿Vale? Todo Vamos a hacerlo de 0 A Death God Con Fiendfolio por medio Y así vemos también el contenido De Fiendfolio Que tiene un montón de desbloqueos Y en este pues Simplemente podemos hacer una serie normal Con mods Viendo objetos únicos Viendo personajes Cosas así, ¿vale? Podría estar bien En fin Quiero ver a Fiend Lo vimos el año pasado Por cierto En la episodio anterior Cometí un error Y dije que este mod Ya lo había probado En el año anterior Hace dos años Y era como muy troll Me equivoqué Hablaba de Whitebeard ¿Os acordáis de Whitebeard? Era un mod Que simplemente se centraba En putearte Fiendfolio me gustó Pero no sé por qué No lo jugué mucho más Y no era al que me refería Yo me refería a Whitebeard Que era un mod Pues que estaba bien hecho Pero era simplemente Un mod de puteo De risas Y no me gustó Fiendfolio sí Así que nada Vamos a ver a Fiend Vale, estupendo ¿Qué hace este personaje? Empiezo con The Stars Tengo un corazón violeta Disparó Tengo 420 de daño 2,14 tier delay No sé muy bien Qué hace este personaje Supongo que puedo llegar A averiguarlo ¿Verdad? Uy Eh ¿Qué tengo encima? ¿Por qué tengo eso? No sé muy bien qué se fíen Tuve que haberlo leído En la página del mod ¿Sabes? Porque su pasiva O Su habilidad especial Que es la que aparece En el post-it Pone His minions O algo así ¿No? And his minions O algo así Entonces No sé muy bien Qué significa Tienes muy poquito tier delay Tío Lo cual es un asco ¿Qué son estas moscas? Ah, vale Que se te tiran encima Ah Facilonas ¿No? Vale Estupendo Puedo entrar ahí En la sala esa Y salir con The stars Mira la caquita Con su rulito en la cabeza Más lindo Tengo un corazón violeta ¿Quién era el corazón violeta? ¿Por qué estos fuegos hacen algo? ¿Hacen daño por contacto? ¿Y si me quitan el corazón violeta? ¿Qué ocurre? Vale Salgo con The stars Ahí está bastante bien Vale Me gustaría coger las llaves spicy Pero voy a perder el corazón violeta Vale He sacrificado el corazón violeta Y no ha ocurrido nada Creo que no hacen nada los fueguillos estos Vale Quiero leer que hace el personaje ¿Vale? Con vuestro permiso Voy a meterme en la página del mod Y quiero ver que hace Porque estoy bastante perdido Eh... ¿Dónde está? No lo pone La wiki oficial Characters Fiend Vale Habilidades Su habilidad principal Y al mismo tiempo Su gimmick No sé Es usar sus propios corazones Como familiares Que atacan a enemigos Cuando Fiend recibe daño Mientras tenga una habitación Que no esté limpia Perderá Perderá toda su vida Excepto la vida negra Y aparecerán como compañeros Vale Pero los fueguillos negros ¿Qué son, tío? No sé si estoy leyendo Una versión antigua Del personaje O la actual ¿Vale? Pero los fueguillos Sí que no sé Qué son O de dónde han salido Vale, eso es lo que hace el personaje Entonces Si tengo vida roja La convierte en... Mierda Ah, vale Vale, 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 vale Es verdad Pierdo toda la vida roja A excepción de medio corazón ¿No? Y creo que luego los recuperas Se convierte Vale Hostia Eso es chungo, eh Burp Burp es una muy buena pastilla, eh Strange Podríamos utilizar Strange Con el boss Y luego volver y recoger Burp Descuentos de Steam Papito Hagamos una cosa Vamos a poner la bomba aquí Me encantaría llevarme esto Y el corazón violeta, tío Me gustaría llevarme cositas de ahí, eh Se pueden venir cositas, gente Se pueden venir cositas Que también te digo La wiki del personaje Mide 3 metros Si fuese un Word Serían 7 páginas ¿Qué coño? ¿De dónde ha salido? Joder He perdido el corazón O sea, estoy fuera ya Ah, la vida roja No tengo vida roja permanente O sea, que si te tocan dos veces Pierdes O sea, dos veces Si estás a medio corazón Te quedas fuera Pierdes al compañero Primera consolación Tier Delay Gracias Vale Un poquito de Tier Delay Está bastante bien, ¿no? Deberíamos llevar Me encantaría llevarme esto Y el corazón, tío Vamos a probar un poquito más ¿Vale? Poder romper eso Y abrirlo Estaría estupendísimo, tío Creo que faltan Faltan habitaciones por limpiar Si no me equivoco Se mueven cuadrados, ¿no? Como tienen forma cuadrada El tesoro ya lo cogí Que era el ojo Pues creo que no voy a poder Llevarme el No voy a poder llevarme El stopwatch, tío Un stopwatch por 7, eh Prácticamente he regalado Prácticamente he regalado, tío Vale No, no me puedo llevar el stopwatch Porque no tengo bombas Para buscar el cofre ese de allí No tengo Buah, qué pena Hombre, espérate ¿Puedo comprar? Podemos intentar una cosa ¿Comprar esto? ¿Vos vas? No Me llevo esto Qué pena ese stopwatch a 7, eh No poder llevárselo Duelen el pechito Monedas allí Bastante troll eso Hagamos una ruta convencional ¿Vale? A ver si Tiene alguna habilidad nueva Que no he leído Cualquier objeto que te dé vida Te da vida negra Vale Hay un montón Bolas de fuego Tenemos tres bolas de fuego Y creo que puedo lanzarlas Vale No me digas No me digas que puedo romper cosas con ellas No, no se pueden romper Estaría roto, eh Qué huevo ¡Ey! ¿Y ese medio corazón temporal? Vale ¿Pero cómo se generan los fuegos esos? A ver Perdonad que lo haga todo así Tío, no me lo he preparado Lo siento Cuando estás en una habitación Que no esté limpia Fiend Lentamente generará Bolas de fuego Que orbitan alrededor de él Vale O sea que Es Al azar, ¿no? Ahí he generado una Vale Y podemos coger y hacer ¡Bum! ¡Ay! Generamos vida temporal Que hay que recogerla rápido Vale Me está molando el personaje Un montón, eh Es muy original Es muy, muy original Me gusta, eh Me encanta Hay que matar con la bola, eh Para que genere vida Qué guapa Las mosquillas esas Van juntas todas Ok Ok El personaje está chulo, tío No lo había comprendido, eh Una bombilla no estaría mal Nos llevamos todo ese dinerillo Huyo A ver, puede ser así Puma De hecho puede estar aquí en la sala secreta Puede, ¿sabes? Ahí a la izquierda O puede estar encima de la maldita O sea No, aquí a la derecha no puede estar Vale Pues puede estar ahí No sé cuánto quita la bola de fuego, eh Parece que quita bastante Demon baby Ahí hay technology Bueno, no me queda otra que llevarme esto Ese technology estaría cojonudo poder llevárselo, eh Buen ítem technology Uf, casi me da la cara Coño Qué miedo Qué miedo Más dinero que no puedo recoger Qué rabia, ¿no? Vale, voy a guardar las bolas de fuego Para el boss ¿Sabes? Igual puede Igual hace bastante la bola de fuego ¿Este qué hace? ¿Este enemigo qué hace? Vale, parece que nada Ah, suelta partes de su cuerpo Uf, qué grotesco Este hijo es la leche Shot speed Te lo compro No me interesa, pero vale No tenemos dinero No tenemos bombas Ah, tenemos menos uno de suerte Claro Demon baby no está mal, eh Para los primeros pisos Es un... Es un bebetorreta, tío Está bastante bien Bombas Qué mal, tío Qué mal Qué es esto Back Eh, una bombita Qué bien, ¿no? Y estas bombas Por la cara Coño Vale ¿Qué ha hecho aparecer? Eh Ah, suelta bombas Y el tonto ese las enciende Dame bombas Dame bombas Me gusta eso Porque ya no la suelta Como antes Qué guapo, eh Qué buen diseño Esto es un corazón negro, ¿no? No Ha sido un corazón violeta Y el punto de la suerte Que antes había perdido No voy a entrar en demonios Creo que este personaje Al menos que me cueste vida violeta Los pactos No me va a arriesgar Lo siento Vale, he conseguido dos bombitas Entonces la sala súper secreta Tiene que estar aquí ¿Qué pocho, coño? Y... La otra sala La secreta puede estar aquí Puede Y nos llevamos este dinerito Vale, maravilloso Vale, ya está No, no, no voy a gastar más Recuperamos la bomba Y... Me la juego, chicos Me la juego Ay, había que jugársela Vale, recupero la bomba ¿Te imaginas que a la primera me da... El tecnología habría sido increíble, loca Pero... Somos unos putos desgraciados Tenemos cinco monedas Me gustaría llevarme el wooden nickel realmente, eh Dame dinero, porfa Bien Voy a llevarme el wooden nickel Y voy a llevarme un corazón Al menos con el wooden nickel Podemos ir sacando dinerillo Y si tenemos un objeto Una bombilla Sería la polla, eh ¿Hay dinero aquí? No Vale Pues si conseguimos una de las bombillas Tanto la apagada como la encendida Nos va a rentar bastante Cruz of the maze Con el wooden nickel ¿Qué es ese bicho? Ah, vale He perdido todos los corazones, eh Ah, vale Los recupero Los recupero menos... ¿Qué es esa moneda? ¿Qué tengo en la cabeza? Toma No parece que quiere mucho, eh No sé qué es la monedita que se me pone en la cabeza Tendré que buscar a la wiki, eh Y la foto Qué knockback tienen estos tíos Pesados, tío Vale Ghost flesh Y la copa como espejo Eh... Espérate a ver si conseguimos alguna carta O algo que nos ayude con el boss Es que vamos pochetes, eh Item reminder Me gusta mucho el item reminder Eso que han puesto de item reminder En el external item descriptions Está cojonudo, tío Que te recuerde que haces el item que tienes en la mano O sea, que tienes en tu hueso Me la juego Bien Hemos jugado y hemos ganado Esto sería cojonudo hacerlo, ¿no? Vale, muy bien ¡Ah! Te piso Y la copa como espejo ¡Qué lindos! ¿Qué hacen? Pegan un gritillo Son gárgolas ¿Qué más? Ah, vuela, vuela, vuela Cuidado Vale, perdón ¡Olé! La habilidad está tocha, eh Dinerillo Vale, más full monedas Full monedas, full bombas Perfecto Bueno, full tampoco Pero vamos muy bien de bombas Le he liado ahí con el creep verde Me he hecho el chulo con el creep verde Bueno, tampoco ha pasado mayores Ahí no puede estar en la sala secreta Podría estar aquí arriba No, tampoco ¿Eso qué hace? Dinerito Pay to play no me lo voy a llevar, ¿vale? Porque a la larga te acabas pasando factura, tío A la larga te acabas quedando sin monedas No Y la sala secreta, ¿dónde puede estar? Puede estar al lado del tesoro Puede estar aquí arriba Unas bombitas doradas habría estado bien, ¿no? Ah, no No lo pude recoger a tiempo Pido perdón Qué guapos están hechos, ¿eh? Escupen y luego lo recogen A ver, no son limpios, ¿no? Que te limpia, coño Toma Medio corazón de estos Fueguito Monedita ¿Estará aquí la sala secreta? Nice, tío A ver, tenemos un tier delay decente Ni bueno ni malo Decente Ahora un poquito de daño, ¿eh? Una grapadora Sí, una cabeza de cricket Ya por pedir Vale, de hecho voy a entrar aquí Qué mierda, ¿no? Bastante mierder Esa es la maldita Bastante mierder Un momento Vamos a la secreta Que si no tendría que poner una bomba más Y no me apetece ¿Puedo hacer así romperlos a los dos? No creo, ¿no? No He intentado ¡Eh! ¿Ese es el gorrito que hace? ¡No llego! ¡Uf! Una de diez ¡Qué rico! Yo os digo Al final Wooden Nickel Me va Algo en dinero, ¿eh? Toma Ya sé que puedo pisarlos, ¿vale? Ya sé No, Henry Recuerda que puedes pisarlos Ya lo sé ¿Qué es esta carta? Flooring upgrade Fills the floor of the room With a random creep type A ver si es un boss terrestre Y utilizamos esto Llenas la habitación entera Con creep aleatorio O sea, puede ser creep amarillo Rojo, verde Está guapo, tío That's nice Bumbina Para mí no me afecta, ¿no? Ah, pero acaba Acaba desapareciendo, ¿no? Me acaba de batear La bomba Eres un hijo de perra Dios, como odio a Bumbino, tío ¿No os hacéis una idea De lo que odio a este boss? Oye, que poco quitan los Los minions, ¿no? Vale Jodete, puerco Que poche Eh Me sale como una bomba amarilla ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esa bomba amarilla? Vale ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Será que es una bomba que tiene probabilidad de De no funcionar, ¿sabes? Qué curioso, tío Vale, vamos de puta madre Estas bombillas son al... Ah, vale, rebotan Rebotas Rebotan y rebotas Curioso, ¿no? Vale, ¿qué es esa cara? ¿De piedra? Vale Joder, vaya cara gigante, ¿no? Cacas petrificadas Triple shot Vale, solo lo hacen... ¿Hacen eso una sola vez? Solo hacen... He perdido el corazón negro, tío Me han reventado Scorpio Scorpio está muy, pero que muy bien, ¿eh? Y aquí puede haber sala secreta Y... Mike Mushroom En mis sueños, ¿no? En mis sueños más húmedos, bebé Scorpio está bastante guay ¿Qué hacen eso? Ah Ah, son las moscas del primer piso Dios, qué pedazo de bola, tío Son los enemigos con... Parece que lleven... Polifemus, ¿no? Uh, dos corazones de hueso ¿Funciona conmigo? Ah, los corazones de hueso se convierten en escudo That's nice Eso está guapo Vale, nuevos enemigos rojos Les vas destruyendo, ¿eh? Cuando se recomponen tienen menos boca que antes Ja, ja, ja Qué guapo, tío La gente que ha hecho este mod es increíble, ¿eh? Sois unos putos genios A ver, un momento Teleporto, punto cero Teleporto you to another random room that has to be cleared yet Lo que no entiendo muy bien el orden Arcade, tesoro Ah, vale Ok, si tienes desbloqueado todo lo de arriba Pásalo a lo de abajo Si tienes desbloqueado todo lo de abajo Pásalo a lo último de abajo, ¿no? Que sería arcade, tesoro, planetario, secreta, pactos y error Estaría muy bien llevarnos el teleporto 2.0, la verdad Esto es una llave, una moneda Y una bomba ¿Qué? Ah, lo que me ha puesto Oye, voy a ganar en algún momento Qué guapa la máquina de apuestas, ¿no? Coño, he ganado Apostar, qué guapo Aposté una llave y una moneda Por ejemplo, ¿no? Me gana siempre Es un hijo de puta Quita cerdo Es más, te voy a reventar Como asqueroso Me encantaría llevarme el teleporto 2.0, ¿eh? Pero vamos a ver la tienda primero Nice, nice Aunque quedarme el wood en nickel también sería bastante OP Joder, ¿dónde coño está la secreta? Se abren y disparan Hijos de perra Tengo que utilizar más ese poder, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ¿no? Sí, pum Porque eso genera o tiene probabilidad de generarme los corazones violetas Me han pegado ¿Sabe secreto aquí? Nice Estos fuegos todavía no sé muy bien para qué son, ¿eh? Esos fuegos azules No sé muy bien para qué son esos fuegos azules Puma Bien, ¿no? Contra enemigos así de fáciles Tirarles el fueguito Más shot speed ¿Qué coño es esto? Glitzy Me llena la mitad de un corazón 0,1 de velocidad de tir de daño al rango Esto es una mierda, ¿no? 0,10 a todo Es un asco Bueno, me llevo esto ¡Eh! Tengo un casco en la cabeza de Meat Magician Magician estaba roto, ¿no? Carriot No voy a llevarme el teleport Voy a quedarme con el níquel Por ahora, ¿vale? Hasta que haya tiendas Tenemos además el descuento de Steam, tío ¡Ah! No vi el boss No vi cómo se llamaba Mi costumbre de quitarlo todo siempre Soy imbécil Vale, el rey murciélago, tío Vale, cae al suelo Invoca bichos No para de invocar bichos Encima murciélagos de estos que son ¡Oh! ¡Coño, eh! No esperaba ese ataque, tío Y dos veces seguidas No esperaba eso, loco Qué hijo de la gran puta Dios mío Bueno, el personaje está guapo Fíjate No esperaba No esperaba hacer desenlace No esperaba hacer desenlace ¡Eh! Me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho el personaje Tenemos una vil un poco pocha Pero seguramente iba a salir ángel Pero no esperaba para nada ese ataque, tío Es que no sabía qué boss es No sabía qué hace Demon invoca murciélagos Cae al cielo Pero me ha hecho el ataque ese dos veces seguidos Me lo he comido y me he ido a la verga El personaje es complicado, eh No es fácil del todo Porque cuando te pegan Te dejan en medio corazón Es como si fuese Tainted de Lost Bueno, de Lost Te quitan el Holy Mantle Y luego te matan ¿Sabes? O Tainted Te quitan la Holy Car Y luego te matan Incluso con este es más complicado Porque si no consigues corazones En ese momento que estás en medio corazón Te vas a la mierda ¿Sabes? En cambio con Tainted de Lost Pues te puedes tirar otra Holy Car Puedes tirar el Hourglass Puedes tirar Blancar con Holy Yo qué sé, tío Pero oye, me ha gustado un montón Chicos ¿Qué hacemos? Hacemos rooms normales Con mods y demás En este archivo Volvemos a subir a Isaac Más o menos de forma asidua Y vemos todo lo que ofrece el mod Desbloqueando poco a poco Sobre todo con Golem Y con Fien Y si queréis ver la serie completa Desde cero ¿Vale? En este archivo La tenéis en el canal secundario En la descripción ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Suscribirte si no lo estás Le da a tu like Y esas cosas Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!